Teníamos claro que nuestro objetivo era terceras, primero y segundo todavía nos parece que estamos en formación y era no alto por no poder conseguirlo a nivel de resultados porque igual en partidos que hemos hecho pruebas, que hemos hecho cosas que no nos han salido bien y hemos perdido a puntos que hemos dejado en el camino que podíamos haberlos tenido, pero realmente no creo que tengamos todavía el nivel como para afrontar, subir a división de honor y ser competitivas, que de eso trata, no solo subir como anécdota sino luego cuando estás arriba competir y entonces teníamos claro que el tercer puesto era bueno, así que contentas en ese aspecto muy bien. Además como bien dices, el equipo además ya había llegado a esas posiciones antes de terminar la liga cuando faltaban ya varios partidos, lo que también ha permitido hacer ciertas probaturas con un equipo muy joven y que todavía está en fase de adaptación como decías. Sí, al final hay gente que es muy joven y que lleva mucho tiempo pero no como una experiencia competitiva a nivel senior y están dando la verdad muy buen resultado, o sea, se están evolucionando un montón, han mejorado mucho pero aún así es una categoría que la experiencia cuenta muchísimo, como en todos los deportes. Entonces hemos hecho pruebitas y bueno, están saliendo bien, nos ha servido para hacer el grupo un poquito más grande, contar con gente que igual que le hemos tenido que dar un tiempo para que se vaya acomodando en el equipo y estando con la tranquilidad en la clasificación, que estábamos todo el rato ahí, tercera, cuarta, pero bueno, controladito, nos ha permitido hacer, ¿no? Que de eso trata trabajar el grupo y lo hemos podido hacer muy bien. Importante para las chicas, ¿no? Este año para coger experiencia. Sí, yo creo que es lo que decía ahora, que ahora ya igual el año pasado era ganar, ¿no? Como hay ganar el objetivo y este año sí, claro, hay que ganar, pero hay que jugar bien y hay que exigirse y hay que hacer cosas y yo creo que las chicas ahora están en ese momento más críticas con ellas mismas de, ¿no? Aún ganando y hoy 2-1, que tampoco es muy abultado, pero hemos tenido partidos de 6-0 contra Valencia y aún así alguna como, ¿no? Como, ay, es que no he podido hacer y eso es bueno, yo creo que cada una individualmente se exija, ¿no? Y quiere hacer más. Y entonces yo creo que en eso está fenómeno, que el equipo quiera más, que el equipo sea exigente y que, bueno, y tener la capacidad de ver que tienes muchísimo que aprender.